y de pescado le vamos a empezar los ingredientes son bien pocos este es el ingrediente principal el pescado este pescado es bacalao lo voy a hacer con bacalao porque el otro no lo venden aqui ya esta hervido bien lavadito y ya esta listo para hacerlo relleno los ingredientes nada mas son los garbanzos, las papas y tengo harina todo uso para ponerle al huevo y este huevo voy estoy usando 4 huevos porque son muy poquitos ahora mismo vamos a batir el huevo y 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 e y y Si yo hubiera un hecho pesado, lo que hubiera hecho era ponerlo en agua para que se me vaya a lastar. Yo no lo frío. Hay algunas personas que lo fríen primero y después lo hacen relleno, pero yo no lo hago. Yo no lo frío. 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 para que la para que las papas se ablanden se la pongo a los pausos que allí es más fácil para que ellos se ablanden ahora le pongo a los papas ya está cocinado, ready para servir y este es el plato el plato está allí así con verduras, arroz blanco y su pescado y su verduras que llevó a dar más un paquillo este es el resultado del plato gracias amigos, les espero que me den like, suscribanse y nos vemos en el próximo video